Continuando con el curso anatomía para guitarristas voy a describir el músculo infraespinoso voy a utilizar el mismo esquema que utilicé para el supraespinoso con la escápula vista por su parte de atrás también en el esquema se encuentra dibujado el húmero en la parte de la unión entre el infraespinoso y el supraespinoso se va a encontrar lo que se llama la apófisis espinosa que termina en un agrandamiento que es el acromion ahora voy a colocar el músculo infraespinoso que lo dibujé y lo pinté de color verde podemos ver que el infraespinoso como su nombre lo indica infra por debajo de la espina se inserta o se adhiere en esta parte que es la fosa infraespinosa y se dirige hacia el húmero inmediatamente debajo del supraespinoso tiene una función similar al supraespinoso es decir, rota la cabeza y el húmero en esta dirección hemos descrito entonces el infraespinoso infraespinoso y eso es todo por ahora no, nada no, nada nada no, nada 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 nada